Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos a 7 Days to the Alpha 21 Wasteland World Y estábamos diciendo al iniciar el directo, que raro que todavía no venía ninguna gritona Y mira por donde, aquí viene esta gente Entonces vamos a probar esa cuchilla Vamos a probar la cuchilla A ver como va esto Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿verdad? Que va bien Bueno, 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 mi horda aquí nos tiene Evidentemente algo ayuda Venga, vamos a apagar generador Algo ayuda Y ha ido más que bien Vale, este Hostia, podríamos haber probado también las Las escopetas, ¿eh? Lástima que no hemos hecho la prueba con las escopetas también Bueno Espérate, quiero coger la pistola de clavos Y ver Cómo ha terminado esto La tenemos aquí Cómo ha terminado No tenemos cosas para repararla, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es simplemente chequear, ¿no? Hacer un chequeo Hostia, esto ni siquiera se quedó mejorado, ¿eh? Venga, venga, venga Venga, venga Que vienen Vamos a probar el tema de las escopetas ahora Activamos ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, irradiao? ¿Qué te ha pasado, amiguito mío? Vale, poste por aquí Vale, este se ha degradado un poquito, ¿no? Vale, nada mal, ¿no? Nada mal, ¿eh, amigos? Me ha gustado mucho, ¿eh? Este Lástima que la prueba ha sido con una única Hostia, macho Lo que se ha degradado esto, ¿eh? Uf Vale, el problema Es que hay que apuntar ahí arriba Vamos a ver si desde dentro Sería fácil Vale, no tenemos nada Ni madera, ni ningún recurso Esto es aquí No es la No es la cuchilla, ¿eh? Propiamente dicha O sea, el problema va a ser Que no podemos No podemos repararla, ¿eh? No podemos repararla Bueno, pues será una ayudita Digamos, a principios de horda ¿Vale? Dicho lo cual Tenemos misión, como decíamos De infestación lista Yo no sé si vale la pena Igual sí, ¿no? Ponernos a farmear un poquito de piedra Un poquito Antes de irnos de misión Vamos a pillar ahí A darle un poco a la piedra Que tenemos aquí una mina abierta Y en cuanto se haga de día Bueno, pues algo de material La habremos pillado Ojo porque teníamos un buen bujero Aquí, ¿eh? Vale, vamos a coger Como decimos Algo de piedra Que siempre nos vendrá bien Estamos empezando ahí ya A darle mucha caña Con el tema del hormigón Si hace falta Vamos a poner dos fraguas Y si hace falta Tenemos por ahí un motor más Yo también Si hace falta Desmontamos algún coche más La idea sería poner también Otra hormigonera, ¿vale? Así que le damos Un poco de cañita aquí El tema Y por cierto Teníamos un par de puntos Sí Vamos a mirar Mira, las operaciones de salvamento Me interesan, ¿no? Percepción 3 Así que tenemos Un punto aquí Y otro aquí, ¿no? Esto nos va a dar un 60% más De recursos Vale, nos volvemos a quedar Sin puntos O sea que Estábamos predestinados ya A que cuando quisiéramos Seguir desmontando coches Nos pasase esto Necesitamos Motores Que tenemos uno Insisto Tenemos uno Porque lo compramos Lo vi ahí en un vendedor Y dije, pues venga Lo compro así tal cual Y ya está Venga, amigos Nos vemos en un momento En cuanto amanezca Incluso un poquito antes Nos volvemos al Kelly Ponemos Toda esta piedra En la fragua Esperamos caña Como decía Una segunda fragua incluso Y nos vamos a la misión ¿Vale? Venga, aquí estamos ya de vuelta Con 15.000 de piedra En un plis plas Esto de minero del 69 Tenerlo ahí actualizado Es la hostia Vamos a pillar Todo esto también, ¿no? A ver Tenemos aquí Más champiñones Vamos a ver Cuántas semillas Podemos hacer Ah, vale Me falta la arcilla Recursos Arcilla Venga Dos más Más estas tres Cinco, ¿no? Ahí suena la musiquita Del amanecer Tampoco No sé Yo si hemos salido Ganando de mucho Vale, por aquí Tenemos piedra Vamos a meter Tres mil Para cada lado Y aquí tenemos El hierro Por lo tanto Yo creo que la que vamos A poner A trabajar También es esta Tres mil Para cada lado Vamos a por carbón Tenemos que tenerlo Por aquí Vale, vamos a dar ahí Yo que sé Más de una hora Cuenta minutos Por lo menos Activamos Todo esto ¿Por qué? Pues porque nos vamos Entonces La hormigonera Rastreamos Y vamos a ver Mira, aquí tenemos Un motor Hierro Pero ya estará Aquí Aquí 25 Allá Lo soltaremos En el otro lado Porque esto En realidad Va aquí Enfabricados ¿Qué más nos falta? Piezas Mecánicas 10 Y 4 Muelles ¿No? Venga Pues vamos a poner A hacer Una hormigonera Más Para Fabricar Por cierto Aquí tenemos Este cargador Que ya dijimos Que nos lo íbamos a meter Y vamos a recargar El arma A ver En cuántas balas Se pone ahora Madre mía 120 balas Y esta Que tiene 30 Vamos a meter El otro modificador De cargador Quitando el láser El láser es lo que menos Me tira Y en vez de 30 ¿Cuántas nos da? 45 Vale Pues nada mal Soltamos aquí el mod Tenemos que soltar La pistola de clavos La piedra Tal Y la madera Vale Pues estamos listos Y nos vamos a la misión Señores Vamos a Trackearla A ver Donde la tenemos Y No Aquí en la exclamación Misión de infestación Nivel 5 Le damos al tracking Vale Pues no está muy lejos Vamos a ver Si nos sorprende Trescientos y pico metros Tengo ni idea De que será ¿Qué creéis que puede ser? Hostia ¿Esto que es la cárcel? No lo sé Pero como sea la cárcel Close encounters Gun game Pues no Close encounter Gun games Hostia macho Me he venido con un montón De historias Tío Que no hemos vaciado Bueno Bueno no pasa nada No pasa nada Venga Activamos la misión Y no va Para dentro Vamos a entrar Aquí Escopeta en mano No quiero que esta gente Me sorprenda mucho Hostia Caja fuerte Ahí Vale Primera zombie Primera hostia Que nos llevamos Así que atentos De momento Vamos a ir cogiendo Solo las cosas Que veamos importantes Dos revistas Esto nos viene muy bien Nos viene muy bien Para afrontar la misión Porque puede haber Cosicas ahí Pues ya interesantes Vale Pillamos Aquí no se puede entrar Por lo menos No desde abajo Vamos a ver si Eh Eh Pero porque no saltas Tío Pues si Desde arriba Si Desde arriba Si se puede Bueno Vamos a abrir Esta caja fuerte No Venga Que rápido Se ha abierto No Pues mira Una revista De fabricación De palos Y un par de mods Que No son la solución Eh Así de momento Vale Ya tenemos ahí Un desgraciadito Pegando desde la calle Eh Que no me importa Demasiado A ver ¿Tú qué te has creído? Hombre Venga Venga Me pongo aquí en la puerta Que esto lo sobriga ¿Veis? Dame Hombre Vale Tenemos tiempo de recargar Y de sacar a pasear Nuestro bate Mi novia No Pero ¿Por qué me haces esto? Tía Otra vez Oh Mira el tanguita Que lleva Por favor Por favor Que pibón Se le ve hasta un poquito El pezón y todo por ahí Madre mía ¿Cómo me pones Nena? Bueno Esa estantería Valía la pena Cogerla ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Ah Nada Vale Vitrina de munición 18 balitas Otra vitrina 58 Hostia Aquí va a haber Cosas buenas Ya lo veo Más balas Mira 18 balas más Un silenciador Unas botas de acero De nivel 4 Esto lo scrapeamos Y la de munición Aquí suele haber Revistita Pues no Piezas mecánicas Mira Aquí sí Una revista De fabricación De rifles De asalto Bueno Esta gente Tiene ahí Para mucho rato Pegando Y hay otra Hostia Pistonita De nivel 6 Los scrapeamos Vale Salimos como Un patio interior Esto me suena a mí Como de haberlo vivido En otra vida Esto me suena a mí Ya de otra vida Venga Se acaban de activar Vamos a ver Empezaremos con escopeta Con la señora Aquí irradiada Difícil apuntar Cuando Otra vez Mi novia Tío Pero en fin Señora No No quiero tenerlo Que matar Por favor Es muy duro Para mí Todo lo que teníamos La mamá La mamá Que no quiere morir Bueno A ver si hay algo Por aquí Interesantillo O sea que Esto es el campo De tiro Entonces Yo no estaba Reconociendo Esto parece En pilas de munición Pero No lo veo claro Nada Esto da hierro Y nada más Bueno Pues aquí Tenemos Una pila de munición Con 28 balas Y algo de pólvora Y por aquí también Me da un estornudo Venga Aquí sí que la cosa Se ponía fea Me acuerdo perfectamente Cuando uno salta Venga Vamos a hacer así Un rodeo Rápido Madre mía Todo lo que se le viene No Y aquí la señora Esta que no Que no quiere morir Bueno Pues no pasa nada Eso ya En sí mismo Ya es un filtro Ese muro Venga Que van a ir viendo Otra vez Mi novia Mírala 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 Que movimientos Dame a la cabeza De esa Eh cariño Pero que te quiero No me pegues Es que moriría Por ella Una y mil veces Estás o no No estás Ojo Que esta gente Nos van a hacer Venir abajo La puerta En cualquier momento Eh Fancard Cernela A ver como pegas Ahora con un brazo Menos Madre mía Madre mía Madre mía Venga Liquidamos a estos La mamma También viene A vernos ¿Dónde vas? Venga Y nos quedan 21 cartuchos A ver A ver Que la señora Aquí tiene que hacer Cola incluso Para venir a pegarnos Vale Pues yo creo Que ya estamos De usar Tanta escopeta Madre mía La cosa Reavientas de salvamento Como se estaba poniendo Y ahí tenemos Más zombies Si no me equivoco Como 3 o 4 más Que nos están marcando Vale Y el loot final Aquí ya Ahora vamos a ir A buscarlos Nos movemos Nosotros Vale Vale Aquí no hay ninguno En esta casa Mira 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 El pedal Este es de los peligrosos Señora Un poquito de respeto Aquí por el Maverick Hombre Es muy posible Es muy posible Muy posible Venga Por aquí Por allá Vamos a ver Desde el piso Arriba Tela Venga Abrimos esto No tengo ganas De dar vueltas Como un loco Eh O sea Encima que te abro Vale Ha sufrido Una abrasión Vamos Vamanazo Vancar ¿Qué te ha pasado La grisma? Te ha quedado Tieso Amigo A ver Vamos a subir A esta torre Ya está Sí Habla con el vendedor Eh Vale Pues no No hay nadie Aquí arriba Venga Vamos a entrar En estas casas Un poco Para ver Que no se nos olvide Nada interesante Como por ejemplo Pues revisar Este camión Por supuesto Venga ¿Y qué más? ¿No se puede abrir? Sí Aquí también Podría ser Que hubiera algo Interesante Pues de momento No mucho Eh Vale Caca Aquí tenemos Algo de gasolina Vamos a ver Si por aquí Bueno Estamos pillando Tela También Eh Tampoco No es nada Del otro mundo Pero bueno Algo Algo hay Y enseguida Nos vamos a ver Ese loot Final Vale 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 Nada Y nada No hemos dicho Por aquí Ya hemos mirado Nos falta Esa casita Aquí atrás No sé También si hubiera Algo Un plan Escondido No Eso suena A oso Vamos a ver Nada más por aquí Nada más por aquí Esto nos da la oportunidad De ver las cosas Desde el filo De lo imposible Pero claro Por aquí No sé yo El oso Estaba aquí Es que no me quiero caer ¿Sabéis? Tanto gritar el oso Ya resulta que se ha ido ¿No? Pues a la señora Paseo Hombre Me estoy yo aquí Haciéndome pupa Para ti Para quedar bien contigo Venga Vamos a ver Caja fuerte Infestada Tenemos Un slot De 150 Por cierto Vamos a scrapear Alguna cosilla Algún que otro Mod Esto es una Conjunto de Torreta de escopeta Estamos petados Tío ¿Qué puedo tirar? Tío Un poco de arcilla Y un poco de madera Y cuatro huesos Es que igualmente Tenemos que salir Por lo que veo Hay que ir a la moto Señores Vamos a hacer un viajecito rápido Para la moto A dejar cosas Y volvemos Venga Y aquí volvemos Cogemos los dos mods Que quedaron Pila de munición Grande 24 7 62 110 70 Y algunas cositas Y vamos a abrir Estas cajas De shotgun Mesías Las tres Y a ver ¿Qué tenemos? Pues mira Una Revista De Explosivos Otra De fabricación De rifles Esto lo crapeamos Y un gatillo Y esta De Rifles De asalto Esto lo crapeamos Y un palo Nivel 4 Que nos dará Algo de vidillo Vale Vamos a abrir esto Efectivamente Y vamos a ver Pues mira Otra 95 De 7 62 72 De 9 12 19 De magnum 5 piezas De armadura militar Una de minería Volumen 5 Que ya tenemos Otra revista De herramientas De reparación En la destrucción De búnkeres Que le hace daño A la piedra Si no me equivoco Si Un botiquín De los buenos 12 bepitas De plata Y 6 Ganzúas Pues vale Nada mal Yo diría que solo nos ha faltado esta casa Por revisar No creo que haya gran cosa Pero bueno No cuesta nada Meterse a echar un vistacillo Vale Eso lo hemos mandado a paseo Fuera lo que fuera Lo que había ahí Eh Pues a paseo Vale Y en la Zona Del principio Nos ha quedado También echar un ojito Mira Tenemos hambre Y eso nos va a venir bien Beberemos también Para ir recuperando Algo de salud Vale Solo nos ha faltado Todo esto Que muchas veces Son porquerías Pero bueno Pues echaremos Nosotros No lo vamos a A dejar sin mirar Evidentemente ¿No? Me ha gustado este sitio De armas De armamento No ha estado mal Vale Vale Supongo que Esto lo tiramos 14 de piedra Lo tiramos Hay que empezar A descartar un poco Esto ya es justamente Lo que hemos tirado allí Vale La piedra Prefiero tirarla Y coger eso Esto lo podemos tirar También Sandwich mohoso También fuera Hierro ya lo estábamos Cogiendo Aquí tenemos un agua Que no me la deja Coger tampoco Y es que Rabia Por una pequeña tontería Bueno mira Me come una lata Y se acabó Mira Y ahora una cerveza Y ahora Una cerveza Mira Vamos a hacer una cosa Modificar Le meto a esto El pozo de combustión Y listo Cogemos la cerveza Cogemos el agua Hierro Latón y hierro Carne podrida Que se puede Quedar fuera Y madera Que no nos importa Demasiado Vale Eso nos daría Algunas pieles Pero también Total Que ya estamos Fuera Señores Nuestra moto Se ha quedado En este lado ¿Verdad? Si Podríamos echar Un ojito A ese coche Hostia Bueno Y si probamos Aquí nuestra Nueva arma Hombre Pero que rápido Ha muerto No hemos gastado Ni 20 balas Lo malo de esta arma Es que tarda Mucho en cargar ¿Verdad? Venga Vamos a Reponer aquí Cosas Y yo creo Que tenemos sitio Pero es que incluso Podemos cambiar Esto por la carne Podrida Para asegurarnos De tener hueco ¿No? Vamos a darle bien Mira La testosterona Ahora al subir En la moto Por cierto Esto no lo hemos mirado ¿No? Un clavo Y dicen que un clavo Saca otro clavo M choques M choques Podríamos desmontarla Esta tiene todos los números Para darnos un motor Que era una rueda A ver Abramos hueco Otra vez Tenemos dos Dos espacios Mira El radiador Lo cambiamos por esto Y la ganzúa También por esto Y vamos a ver Si van cayendo cosas Al suelo Pues habrá que Cambiar cosas Por ejemplo Un faro Que se puede tirar Mira De como esto Y soltamos Ahí un mod Ojalá nos dé un motor Y tengamos problemas Para cogerlo ¿No? Mira lo que os dudo Pues no nos ha dado Ningún motor Vale amigos Un par de mochilas A la vista ¡Ey! Mi serpientita Serpientita ¿Qué hace esto aquí? Amiga mía ¿Qué haces aquí? A ver A ver Hueso Carne cruda ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? Es una semilla de café ¿No? Vale Ya por lo menos Hemos cogido la carne Venga Ahora sí Volvemos al Kelly A nuestro Kelly Que tiene que estar aquí al lado Vale Sí Pues es donde tenemos la marca Y a ver lo que nos da Rec Esta misióncilla Que no hasta nada mal Ahí me ha gustado He disfrutado Matando Zombies asquerosos Me lo he pasado bien Todo hay que decirlo ¿No? ¡Buah! ¡Qué pura suerte amigo! ¿Cómo se va esto? ¿No tío? En las curvas Con ese mod de aceleración ¿Eh? ¿Cómo se va la cosa? Bueno Vamos a ver ¿Tenemos kits de reparación? No Pues no Para casa Primero ponemos un poquito de orden Porque yo creo que le podemos vender Algunas cositas ¿Vale? Pero habrá que soltar Nuestro inventario Y Incluso mejorar ¿No? Necesitamos los kits de reparación Y demás Vale Los kits de reparación Estaban en la moto Joder macho Joder macho Bueno Solamente que soltemos Unas cuantas cosas Ya vamos a tener suficiente Venga Venga Esto por aquí Venga Los mods Vale Semillas y carne Vale Tenemos aquí Algo para la venta Pues Sí ¿Eh? ¿Dónde están Mis kits de reparación? ¿Qué tenía? ¿Están en la moto? Yo diría que sí Que están en la moto O venga Vaya que nos vamos Ahora sí Kits de reparación Venga Cogemos la pistola también A ver Alguna cosita más Para vender aquí Sí Listos Vamos a ver Que tenemos puerta aquí Con red Desde nuestro Kelly Esto es lo bueno De venirse a vivir aquí Al lado de un vendedor Hay que reparar algunas cosillas Antes de venderle Muy buena red ¿Qué pasa tío? Venga Esto lo reparamos Esto supongo que también ¿No? Vale la pena A ver De 1042 a A 1339 Vale la pena Esto de 470 a 874 Y de 775 Y de 775 ¿Vale? Cohete de mano Vamos a pillar el cohete Que no sepa qué La porra de aturdimiento No la quiero mucho Tenemos barrena ¡Sí! Venga Venga Déjame ver tu inventario Que te voy a vender Yo a ti unas cuantas cosas 1300 pao por aquí 874 937 922 1339 135 1080 1080 Como la resolución de HT Alta definición 612 Las 12 pepitas de plata Me dan 810 Y tenemos ya 26.605 créditos Un pastizal Vamos a ver Vamos a ver Revistas No tiene Nada del otro mundo Una mira Por 4 No sé si me interesa Ahora mismo Magnum Hostia Escopeta automática Nivel 2 Ojo eh Daños 21,2 20,4 Hostia Debería hacer Debería hacer Mucho más daño Claro Cuando le metamos mods Hostia Me voy a comprar esto Me voy a comprar esto ¿Esto qué pasa? Que solo tiene uno Voy a terminar La lista Hostia Vaya Eléctrica Torreta automática De escopeta Interruptor O a Pues sí tío Me compro La escopetita Esta eh Sí, 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 sí La escopeta Amigo Modificación De malla Fresca Mira Los 4 huevos También tío Por lo que valen Me los compro Y yo creo Que ya está ¿Me vas a dar Una buena Misióncita Señor ¿Tienes algún trabajo? Elimino Infestación Mira Todo infestaciones Vamos a darle Esta que está Un poquito más lejos A ver dónde nos manda NDC Checkpoint 1 Hostia Vale Esta está Estará bien Estará guay A pleno día Eso sí Pues muy bien Amigos ¿Qué tenemos por aquí? El escopetazo Claro Está potenciado La barrena Nos va a dar Ya todo el material Que queramos Así que quería yo Hacer otra forja Jaja Hay que hacer Digo otra forja Otra hormigonera Hay que hacer por lo menos 3 o 4 Gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Amigos Chao